Fue un atleta español, especializado en la prueba de lanzamiento de peso. Dominador de su especialidad en España durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. Entre sus principales logros deportivos se encuentran, la medalla de bronce en los JJO, de Atenas 2004. Teniendo el privilegio de conseguirla compitiendo en el Estadio Olímpico Original, siendo la única prueba celebrada en el recinto. Y dos oros, uno en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta de Birmingham, GBR2003. Y otro en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta en Viena, AUS2002. También ha sido campeón en el Mundo Universitario. Campeón de la Copa de Europa de lanzamientos en dos ocasiones. Campeón de Europa Junior y Sub-23. Treinta veces campeón de España. Capitán de la selección nacional durante más de diez años y es el atleta español con más participaciones internacionales. Un total de 84. En el año 2011 anunció su retirada de la práctica deportiva profesional a los 36 años de edad. Sigue contribuyendo a los éxitos del deporte español como responsable nacional de lanzamientos en la Real Federación Española de Atletismo. Man Martínez es un creador polifacético. Antes de concluir su carrera deportiva hizo incursiones en el mundo de la cultura. En 1996 realizó una exposición de escultura individual titulada Manos y otra de pintura en 1997. Denominada onírica blasfemia. En 1998 una colectiva de pintura bajo el seudónimo de El Orangután Pendenciero y en el 1999 otra colectiva con el título de La forma y el lugar. Escribe poemas, guiones, relatos cortos, artículos y ha publicado en diversos medios. Es integrante del grupo de música Folak Runa Manad y está en proceso de creación de un nuevo proyecto pop-rock. Ha participado como actor en dos películas, de las que es protagonista, ambas basadas en Sendos cómics, uno titulado Estigmas, Adán Aliaga 2008, y otro en el inolvidable El Capitán Trueno y El Santo Grial, Antonio Hernández 2010. Fue integrante del reparto de la serie de Telecinco La Fuga, 2012. Además tiene dos cortometrajes en fase de posproducción uno como actor protagonista El Área y otro como guionista, productor, director y actor tríptico. En el año 2016 comienza su andadura empresarial con Elastic Reactive System, sistema de entrenamiento funcional impartido por el mismo. Es una herramienta educativa diseñada para optimizar el trabajo de fuerza en busca de la funcionalidad. Este sistema es una formación especializada, destinada a monitores de sala que deseen mejorar sus conocimientos sobre el manejo del peso libre, y sus aplicaciones, www.elasticreative system.com también tuvo un afer con la política, siendo candidato y concejal en la oposición. Durante seis meses, en su ciudad natal de León, con posterioridad no ha vuelto a tener relación directa con la labor pública.